La donna de los colio, tanto que me vivo yo Y me sonó te llorno, por su eso no lontano Y prego humilmente, y venderme la mano Per amore de Jesús La donna de los colio, la Virgen María Regnamos el Señor, a no pecaré più Ir el mondo a mi soño, el negocio preguiere Olletele frontiere, anchivate cadere De profundo del mare, alargatele mani Per amore de Jesús La donna de los colio, la Virgen María Regnamos el Señor, a no pecaré più Fateci navigare, nel bene a creare Intorno all'altare, come uno alveare Al suo casolare, a voi imitare Per amore de Jesús La donna de los colio, la Virgen María Regnamos el Señor, a no pecaré più Y ve del entorno, con tanta armonia Que diamo a María, vivarci compagnia Per amore de Jesús Per amore de Jesús Per la nostra joventud E soffre sempre più A voi ringrazio, a voi ringrazio A voi ringraziamo, per le grazie ricevute La donna de los colio, la Virgen María La donna de los colio, la Virgen María Regnamos el Señor, a no pecaré più La donna de los colio, la Virgen María Regnamos el Señor, a no pecaré più La donna de los colio, la Virgen María Regnamos el Señor, a no pecaré più Laelen de los colio, la Virgen María Regnamos el Señor, a no pecaré più